Bien amigos, un saludo, ¿cómo están? En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el dinero y es un tema muy controversial porque muchas personas hablan sobre el dinero y el dinero y el dinero y el dinero pero realmente no le han dicho algo que es vital, el dinero se gana es haciendo, no solamente saber tenemos claro y eso sí es algo que yo siempre lo he dicho, hay que saber, luego hacer y luego tener todas las personas quieren llegar a tener y ese es el último paso, eso es lo último que se logra si nosotros no hacemos, jamás vamos a llegar a tener, pero lógicamente debemos empezar por el saber por aprender, por entender, por el ser, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros le recomendamos a las personas? ¿Usted quiere tener? Independiente de la actividad que realice, para tener tiene que hacer hay muchos conocidos, amigos, de hecho, familiares que tienen muchísimos conocimientos en muchas cosas pero nunca hacen nada, ellos digamos que pueden alardear de que tienen algún tipo de habilidad que son profesionales, que tienen maestrías, doctorados, pero son personas que están esperando que las cosas les caigan del cielo y hay una frase que tomamos de una persona que compramos un entrenamiento hace poco que se llama, es mejor hecho que perfecto y si tú eres de los que estás tratando de empezar a hacer algo pero te da miedo o quieres que te salga perfecto a la primera, bota eso, ¿por qué? porque realmente no necesitas que te queda perfecto, lo que necesitas es empezar a hacer cuando nosotros empezamos a hacer, entonces empezamos a mejorar, empezamos a trabajar sobre lo que vamos realizando esa experiencia propia es la que nos lleva a ser cada vez mejores entonces, ¿el dinero cómo se gana? Haciendo el dinero no se gana viendo, ni viendo solamente videos se gana ejecutando, ¿sí? ejecutando esas cosas que nosotros sabemos hacer o esas habilidades que tenemos, ¿cómo las vamos a utilizar para hacer algo? y ese algo que sea algo que nos guste, que realmente nos apasione, nos encante hacerlo ¿para qué? para que no nos aburramos, porque al final no siempre vamos a poder estar motivados tenemos que aprender a ser disciplinados y la disciplina se puede lograr si las cosas te gustan mucho, ¿bien? entonces, comparte este video para que más personas dejen de estar viendo estupideces en internet y empiecen a hacer, porque la única forma, la única forma de lograr hacer dinero y conseguir las cosas que queremos es haciendo ni el mero hecho de saber o de simplemente decir ah, es que yo soy lo máximo no te va a ayudar a nada en la vida tienes que empezar a hacer, a ejecutar ¿listo? entonces nos vemos en un próximo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!